Turbio Fondeadero Turbio Fondeadero Turbio Fondeadero sobre tu desolación anclas que ya nunca, nunca más han de elevar bordas de lanchones sin amarras que soltar triste caravana sin destino ni ilusión como un barco preso en la botella del frigor niebla del riachuelo amarrado al recuerdo te sigo esperando niebla del riachuelo de este amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz que dijo adiós abone ol en la vida Gracias.